Es un orgullo estar colaborando en el modelo de alianza con la Alcaldía Municipal en el mejoramiento de esta calle del barrio Lama, dentro del proyecto Calles para el Pueblo. ¿En qué consiste este modelo de alianza? Que la Alcaldía dentro de sus presupuestos contempla la mejora de las calles y nosotros como ENACAL, una empresa que también está pendiente del beneficio de nuestros usuarios, estamos sustituyendo y mejorando todas las redes de agua potable y alcantarillado sanitario en todas las calles en las que interviene la Alcaldía con el proyecto Calles para el Pueblo, como lo mencionaba. Estamos ahora en esta calle del barrio Lama de Claro hasta la librería Lysén y donde se hizo la sustitución y mejoramiento de las redes, tanto de agua potable como de alcantarillado sanitario.